Talento peruano, vamos con el jurado Angelito rápidamente, buenas noches Buenas noches Katia Palma, buenas noches Buenas noches, Perú Radiante estás hoy día, Katia, te lo digo así, cara a cara, face to face Fijel Zoyfer de Fuxia, buenas noches Un beso para todos los Michi Lovers que me están reclamando los saludos Hola Michi Lovers, síganme por Michi Lovers Maury Stern con la casaca de cuero, ya extrañaba esa casaca de cuero, ahí está Muy, ¡epa! ¿Qué es eso, papito Stern? Ha llegado como él es, el papito Stern con tremendo, ¿qué dice? I don't care Ay, que me encanta, I don't care No me importa, no me preocupa, dice Sí, mira, hemos traído un retador que para ti yo creo que tiene significado Es que estoy esperando tal vez a los imitadores rockeros niños, eh, cuidado Bueno, podrían llegar, quién sabe Muy bien, vamos a darle la bienvenida a nuestra primera retadora, estoy hablando de Lucerito Buenas noches, señorito, después dos temporadas Lucero Dos años después en el escenario de Yo Soy, ¿cuándo lo extrañó? Cuénteme La verdad es que se siente muy bonito volver a regresar aquí a Yo Soy Que de verdad lo siento como un hogar Y mira, tenemos a un mexicano acá Y que ese sí te va a juzgar así con todos los detalles, ¿ah? Con un cariño mexicano Es cierto Tú tranquilidad Así es Igual Angelito también que está, pero me encanta porque están sus comentarios bastante serios, pero sobre todo sinceros y profundos Para construir y crecer Eso Muy bien, vamos a elegir Vente acá Lucero, por favor Isabel Pantoja, por favor, que cante Isabel Pantoja ya Ah, mira, Isabel Pantoja puede ya venir con su balde de canchita Porque está solo mirando, no está cantando, no está participando Pero cada día viene más linda Isabel, ella está cantadita, pero es hermosa Mira, mira Lucero, tenemos a Isabel Pantoja, Manuel Donaire y Cristina Aguilera ¿Cuál de los tres quieres retar el día de hoy? Dame el nombre así, de una De una De una Manuel Donaire Manuel Donaire, por favor, pase por aquí, acérquese a la escalera Recordemos que él llegó recién ayer a ser un consagrado Pero me informan que Lucerito tiene algo que decir Vamos a verlo en el siguiente video Volver al escenario de Yo Soy Nueva Generación me hace sentir muy feliz y muy emocionada A pesar de que han pasado dos años, me siento mucho más madura y también con respecto a mi voz Siento que he cambiado significativamente mi técnica vocal y mi puesta en escena Ya que mi timbre ahora se parece mucho más al de Lucero y sus movimientos corporales también Yo siento que debería de quedarme en una de esas sillas porque he luchado mucho en este programa Y lo he intentado varias veces y estoy segura de mi talento y sé que soy capaz He visto a todos los consagrados y a pesar de que son muy fuertes, me siento en la capacidad de enfrentarme a cualquiera de ellos En las temporadas anteriores no tuve la oportunidad de convivir mucho con mis compañeros Lo cual por eso estoy aquí, para poder vivir esa bonita experiencia Yo soy Lucero, la novia de América Lucerito llega a quedarse, quiere su silla, será en segundos porque no les pasa que a veces tienen un antojo Y no saben bien si comer algo dulce o de repente salado Bueno, en esos casos se recomienda las galletas ducales ¿Qué? No saben Son las únicas galletas que tienen ese saborcito único entre lo dulce y lo salado Seguro que les va a encantar También les pueden acompañar con diferentes toppings como mermelada, de repente atún Quién sabe una rica mantequilla o simplemente comerla con un cafecito Ustedes eligen la combinación que quieran Tocales las galletas del toque secreto Ahora sí, una canción, uy recuerdo aquellas épocas Nos canta sobre, viviré con ustedes, Lucerito Yo soy Lucero Y esto voy a dedicar a todos aquellos que, que han sufrido por amor Fue un privilegio tu amor Y es que por más que te quise Nunca sabré cómo hice Para merecérmelo Hoy al fin deuda pagada Tu amor ya no es nada ¿Qué le voy a hacer? Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente Contigo o sin ti Sobreviviré Ya lo verás Ya lo verás Para olvidarte Aborrecerte O hasta quererte más Fue un privilegio Tu amor Fue como el sueño Fue como el sueño dorado Fui muy feliz a tu lado ¿Para qué negártelo? Pero los sueños se espuman Tu amor se hizo espuma No sufras No sufras No sufras Porque Sobreviviré Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente Contigo o sin ti Sobreviviré Ya lo verás Para olvidarte Aborrecerte O quererte Sobreviviré O quererte más Sobreviviré Sobreviviré Claro que sí Sobreviviré Aunque reviente Contigo o sin ti Contigo o sin ti Sobreviviré Ya lo verás Para olvidarte Para olvidarte Aborrecerte O hasta quererte O hasta quererte Más Muy bien, esta fue la presentación de Lucero Por favor señor El papá de Lucero Yo quiero que primero le dé unas palabras a su hija Hija, yo estoy supremamente orgulloso De verte encima de este escenario Yo sé que tú eres chancona Tú eres muy chancona Eres bastante perseverante en las cosas Eres optimista Siempre dijiste que ibas a estar Sobre todas las cosas Volver a este escenario para desenvolverte como eras Y has tenido la oportunidad Porque Dios Que es nuestro principal motor Y nuestro principal Nuestra gasolina Es nuestro señor Y aquí estamos Gracias señor Muy bien y Karen Sabe que los papás de Lucero Tanto el papá como la mamá Son trabajar en la primera línea del COVID Son enfermeros Sí, somos enfermeros Su mamá y mi persona somos enfermeros Trabajamos como Dios manda Venieron de Venezuela hace tres años Y trabajaron acá en la primera línea del COVID Y se lo agradecemos por eso Muchísimas gracias Muchísimas gracias por favor Palmas para el papi Para todos los enfermeros y doctores Bomberos, policías Todos los que han sido para poder salir O por lo menos continuar con vida Muchos de nosotros Mauri Stern Comentarios por favor Rápido Lucero Te pareces Bien Actuación Bien Pasitos Bien Gestos Bien Color Casi Pero bien Me gustaste Mucho Bien Mauri Mauri Esta pedida ¿Por qué elegir directamente a Susan? Es porque es una buena contrincante Y nunca antes había luchado con ella Fue una buena batalla que me emocionó Tuve el honor de tener la silla Pero igual Susan es una persona muy admirable Estaba muy nervioso En ese momento Solo me concentré en cantar bien Pero luego cuando los jurados votaron Para que me quedara en esa silla Me emocioné mucho El jurado también te recalcó sobre el cambio de voz Bueno, sí El cambio de voz Es algo que está empezando Comenzando recién para mí Y sabía que me lo iban a hacer recalcar Pero bueno Mejoraré cada día más Para que no se note mucho Que está en proceso de cambio mi voz Les digo a los nuevos retadores Que no lo van a tener fácil Porque yo para entrar de esa silla La luché Y se los prometo que ustedes También la lucharon Campeón de campeones Y consagrado Pero ha sido retado Muy bien Antes quiero contarles algo Porque si tu mamá Es uno de los nuevos talentos en redes Pero su cel se congela en cada video Ay Aprovecha y sorpréndela Con un nuevo equipo Porque con Entel Puedes migrar o renovar Y compartir con mamá Equipazos Hasta con 50% de descuento En pago único Desde Plan Entel Power 6590 Y también equipos Con la gran velocidad 5G Solo llama al 0800-09000 En entel.pe Más información y restricciones En entel.pe Gracias Mira Mira me agregó una amiga tuya Al Instagram ¿Mis amigas? A ver Yo voy 5.000 seguidores Mamá ¿A fotos en la playa? Puro filtro hijitos Esta cámara no ayuda Además me siguen en el Facebook En el fanpage Porque personal Puro tío Y el TikTok Ni te cuento Para ti ma Este tiene mejor cámara Para que te siga más gente Con Entel Migra o renueva Y regala a la mamá Equipos Hasta con 50% De descuento Y estos Con la gran velocidad 5G Llamando al 0800-09000 O en entel.pe Entel Dale poder A lo que haces Cuanta emoción Ayer llegó Se convirtió En un consagrado Pero él No se quiere ir ¿Estoy hablando de quién? De Manuel Donaire Y nos canta Cuando llora Mi guitarra Yo soy Manuel Donaire Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Confiriendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te dejo oír tu voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te dejo oír tu voz Llorando mi guitarra Porque eres mi voz De dolor Grita su nombre de nuevo Si no te escucho Y dile Que aún la quiero Que aún Espero que vuelva Que si no viene mi amor Mi amor no tiene consuelo Que solitario Sin su cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas Haciendo vibrar Mis quebrantos Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no la pierdas Si no la pierdas Volver Manuel Donaire Qué linda presentación Solo lo voy a decir impecable Si no tengo mi amigo acá Ángel López Que me jala la oreja Pero papá Por favor Palabras para tu hijo Bueno Como siempre te lo he dicho Te admiro Te respeto Porque eres un grande hijo Su hijo Tiene una educación Increíble Yo creo que hiciste Un buen trabajo Con tu hijo Claro que sí Claro que sí lo hizo Tú sabes Que pase lo que pase Siempre papá y mamá Estarán ahí A ti A tu lado Ahí está Karen Que bonito Vamos con Katia Palma Porque recordemos que Lucerito Llega como retadora Retó a nuestro consagrado Manuel Donaire Es momento de saber El comentario Y luego a la votación De nuestro jurado Vamos contigo Katia Gracias señora Perú Que has venido como señora Perú Oye muchas gracias Gracias Muy bien Muy bien Muy bien Manuel Donaire Buenas noches Buenas noches Tomaste en cuenta Lo que te dijo El jurado El día de ayer Sin embargo Seguimos Con estas disorsiones De voz Porque estás creciendo Lo escucho Lo siento Estás engrosando La voz Recuerda Que el original Es mucho más nasal Y eso por lo que te digo Porque estás cambiando De voz Y esto no es malo Ojo Está monstruo Está bien Pero para Manuel Donaire Hay que trabajarlo Sobre todo ahora Más Muy bien El uso del micrófono Muy bien Afinación Entraba Salía No estaba conforme Con la imitación Realmente Aprovecho este momento Para decir Que esta batalla Para mí Ha sido una batalla Totalmente flat No ha habido ninguno De los dos Que haya dicho Wow Que se parece al artista Sin embargo Los dos son extraordinarios Una batalla floja Dices Katia Si O sea Sin emoción Como dice Mauri A veces revienta Cuetes Algunos participantes Que digo ¿Dónde vio? Entonces Tenemos opiniones distintas Todos Pero por ejemplo Ahora Lucero No me sorprendió Si yo lo pusiera En sus colegios Cantando Estoy segura Que ganarían Los mejores premios Ambos Pero para este concurso En esta batalla Ninguno de los dos Ha emocionado Me ha llamado la atención Pero querida Katia Esa parte Que tú eres Gran experta De la parte De actuación La parte La parte De Lucerito Sus pasos Sus gestos Claro Todas estas cosas Que tiene Lucero Mexicana Ah pero eso No es que yo reviente Cuetes Pero la niña Se ve que es trabajadora Que trae el personaje El color de voz Se lo dije Que no me encanta Pero esta es una niña Que se ve trabajadora Y que hizo un buen trabajo Yo no estoy hablando Eso Eso me encantó Eso es lo que le ayudó Más bien Si no el personaje Se iba Si pero fue muy mecánico Hubieron momentos Muy mecánicos De hecho La canción En los momentos climáticos Estuvo flat Si Es que Lucero Lucero tampoco no es Uno mismo lo siente Pues a mi me gustó Es importante Es importante Saber elegir la canción Porque hubieras elegido Canciones bomba Que tiene Lucero Para masacre Contra así Doble Doble Check Claro Contra el piso A Manuel Donaire Esa canción creo que no ha sido Una de las más explosivas Pero si son de acuerdo contigo Donaire valiente Pero ojo con la afinación Pero creo que esta noche Donaire utilizó Las herramientas Que le favorecían O sea Él Cuando llora militar Es una canción Que tiene falsetes Tiene una Cada cantante Tiene diferentes formas De hacerlo Y él aprovechó Al registro Que está haciendo En este Que le da su voz Que le da el cuerpo Y yo creo que lo hizo muy bien Utilizó todo lo Papá Estás hablando con los papis ¿No es cierto? Si acá Me hago Estoy haciendo amigos Acá Y el papá Estaba discordando Un poco de Katia Palma ¿Que dice? ¿Te gustaría escuchar El papá de Lucero? Por supuesto Claro Si va Ya Katia Con el debido respeto Que te mereces Creo que Te voy a invitar A que escuches bien Si El tono de las pistas Ajá Y puedes determinar El color de voces Ajá Y ahí te darás cuenta Quien tiene el mejor parecido En el registro de voz En el color de la voz Como decía mi amigo Maury Y en la parte electoral Bueno creo que Los dos fueron muy bien Pero creo que Te invito Te invito a que escuches bien A ver En quien está En el nivel No el señor Pero no ¿Estás comparándolo Con Manuel Lonaire? Con cualquiera No es que a mi No me vas a decir O sea yo vengo Escuchando a Lucero Años de años De mi vida Yo no critico Para nada Yo no critico Para nada Canta muy bien Tu hija Me paro y le aplaudo Lo que estamos buscando Perdón Lo que estamos buscando Es la imitación Por eso se llama El programa Yo Soy Si tu pones a tu hija En la voz A cantar Que es otro formato De voz Seguro Estoy segurísima Que gana ¿Me entiendes? Pero en este concurso Lamentablemente Tenemos que ver Por eso ni siquiera Le critiqué En los movimientos físicos Porque yo la veo Y veo a Lucero Pero la sonrisa No estaba La manera tan histriónica Que canta Lucero No estaba O me vas a decir que sí Aquí el papá Se equivoca en una cosa El color no está perfecto Es una gran cantidad Pero el color de voz No está perfecto Pero también esta cosa Discutir con los papás Me agobia Yo creo que los papás Siempre van a ver Exacto Exacto Es válido también Escuchar Porque van a apoyar Siempre Pero quiero decir Una cosa nada más Guau Que batalla La de hoy Es importante que sepas Que nosotros sí Hacemos la referencia Nosotros estudiamos muy bien Y por eso estamos aquí O sea Nosotros no vamos a De hecho Si yo no estudié En la materia Del artista Yo no voy a opinar Porque yo no sé No puedo poner en comparación Pero si nosotros opinamos Es porque nosotros Estudiamos la materia Y sí sabemos Hacer la comparación Y hacer una devolución Correcta Y de hecho Katia Te felicito En cuanto a eso Porque creo que Estuviste correcto Ahora Así que nadie nos invite A nada Algo que decir Para el público Y sobre todo Para el jurado Y también para los papis Lo que Michi dice Es cierto Papá y mamá Siempre van a decir Que cantamos ser odios Por otro lado Y también se respeta La opinión del papá Por otro lado Katia Palma Yo soy Una O sea Puedo dar constancia De que Katia Es fan De Lucerito Fan Y conoce perfectamente Ella hace Típico paso De Lucerito Es un pasito mexicano Lo sabe a la perfección Por ende Hay opiniones diversas Y por eso Hay cuatro jurados Y se tienen que respetar Las opiniones del jurado Y para eso Es momento de una votación Y cada uno Tendrá Su poder Para votar ¿Ok? Karen Que quede claro Dicho todo esto Los dos son Fantásticos Ojo Fantásticos Vamos con Angelito Tu voto Por favor Dinámica Presencia Tonalidad Son muy importantes La ejecución final Es lo que me deriva A mí A esta solución A esta conclusión Y yo hoy Tu voto es para Manuel Donaire Manuel Donaire Tiene un voto Un punto para Manuel Vamos por buen camino Lucerito Aún falta mucho Por recorrer Vamos con Michelle Soifer Bueno Mira Lucero Déjame felicitarte Porque eres muy disciplinada Demostraste Que puedes dar Muchísimo más Me encantó eso Y me encantó La parte actoral Donaire Sentí Que utilizaste Las herramientas Que estaban a tu favor Y eso también me gustó Cuando yo era militar Es uno de mis temas Favoritos Me encantó Lo que hiciste Esta noche también Tu voto Michelle Es para Vamos Vichy Tú le das el voto A Donaire Muy bien Manuel Donaire Dos a cero Pero aún falta Katia Palma Y Mauri Strem Mario Vamos contigo Increíble Poquitas galas Y ya hay un gran nivel Eso es muy emocionante Es lo que demuestra La nueva generación Es cierto De Yo Soy Como lo dije bien El legado De Yo Soy Está en esta temporada Nos ilusiona Porque nos demuestra Que hay un futuro Grande Y más largo De muchas décadas Para Yo Soy Tu voto es para El valiente Manuel Donaire Muy bien Katia Se reserva su voto Muy bien Tres Tres A cero Donaire Por favor Continúe en competencia Suba su silla Apodere ser ella Lucero Creo que ha sido muy válido También escuchar al papi Ha sido muy válido También escuchar al jurado Pero sobre todo Escucharte a ti Porque como dice Mauri Eres un gran talento Y esta casa es tuya Puedes regresar cuando quieras Porque para mí Tú eres Lucerito Muchísimas gracias ¿Te gustaría decir algo Papi al jurado? Voy a volver La verdad Me da mucha Mucho agradecimiento A todos ustedes Por permitirme volver aquí Y demostrarles mi talento Muy bien Eres una capa Eres una rica Recibirás cariño Y sinceridad Siempre Bienvenida Te invito al backstage Por favor Lucerito Ay Dios mío Y así empezamos La primera semana De Yo Soy Nueva Generación Todo puede pasar Porque efectivamente El talento está ahí A flor de piel Y todos queremos Que ellos aprendan Y sean realmente El artista que quieren ser Ahora Ay ya llegó Ella está igualita Caracterizada Igualita Y dice ser Y dice ser La India Bienvenida Mírala Mírala Guau Bienvenida Muchísimas gracias Muy bien Rafael La India ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Está preparada? Preparadísima Vente acá por favor Entonces vamos directo ¿A quién retará El día de hoy? Viniste como retadora Tú tienes dos opciones Nomás Isabel Pantoja Que como dije Está comiendo canchitas Ahí en su silla Y tenemos a Cristina Aguilera Son tus dos únicas opciones Por favor seas estratega Escoja la mejor opción Para que quedes Con esta silla Para que sea consagrada ¿Cuál de las dos Quieres retar el día de hoy? Antes de que vote Isabel Dile algo para que te elija Por favor Pues lo que tú quieras Yo con mucho gusto Si eliges a mi amiga Cristina Igual me quedaré hasta el lunes Ella está entornillada Eso es lo que a mí me gusta Desde que pisan este escenario Tienen que convertirse en el personaje Eso es Entornillada en la silla Con su partida Y con su clavo Está ahí Muy bien ¿A quién elige Rafa? Isabel Pantoja O Cristina Aguilera Venga India Ve por la Pantoja Por la Pantoja India Paliente tú puedes A Cristina Aguilera ¡Cristina Aguilera! Muy bien Cristina Aguilera Estrategias Y se respetan No me parece bien Por lo menos Yo sé que el jurado Quiere ver esta Esta batalla Quiere que Isabel Pantoja Cante Pero Es estrategia Ojalá que vengan ya a retarla Vamos con el siguiente video Porque La India llega con todo El jurado dice ¡Wow! Se parece Pero ella llega a contarles algo muy importante Ella quiere ser una consagrada Vamos a ver el siguiente video Abran paso Que la salsa dice presente En esta nueva generación Hola a todos Soy Fernanda Rivera Y soy fuego en el escenario Como la artista que imito Siempre soñé con cantar en un escenario Y es así como participé En la quinta temporada de Yo Soy Kiss Lamentablemente no tuve tanta suerte Y no pude llegar a una etapa final Pero no me quedé con los brazos cruzados Y ahora vuelvo con todo Para poder demostrar que sí merezco estar aquí Ha pasado un año Y practiqué mucho para poder estar aquí Y siento que cada vez estoy más cerca de mi personaje No pienso desaprovechar esta nueva oportunidad Y ser esta vez lo que el jurado busca En una imitadora de esta nueva generación Traeré la fiesta al programa Y esta vez mi revancha será llegar a una final Porque yo soy ¡La India! Ella dice que va a traer la fiesta Y así la espero la India Y así como la India Escucha porque tú también Es tu momento señores De demostrar que también tienes O quieres ser parte de esta nueva generación De imitadores Si quieres retar a los mejores consagrados Como ya lo estás viendo Y quedarte con una de las famosas Y exquisitas sillas Solo tienes que enviarnos tu video Imitando a tu artista favorito Al siguiente número Agarra lápiz y papel Ya, corre, corre, corre Al 989-258-944 Una de esas sillas te esperan ¿Qué esperas? Yo soy nueva generación Ahora sí Yo no entiendo, Carlitos ¿Cómo una niña puede cantar esta canción? Pero me dicen que el ensayo ha sido ¡Oh, la, la! Ella canta Mi mayor venganza ¿Qué dije? Cualquier cosa dije Mi mayor venganza Cualquier cosa dije Estamos en vivo Ella canta Mi mayor venganza Con ustedes La India Perdonamos todo Yo soy La India No pienses que voy a pelear ¿Qué dije? No pienses que voy a sufrir por él Yo te lo regalo A llévatelo lejos Él es mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será 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 Que te quedes Coler Mi mayor venganza Será 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 Que al pasar De los años No descubra Su engaño Y cuando un alma Me muera Vivas al fin Moribunda De amor Moribunda De amor Siebra Sin perdido Y yo no me quedo Pues ahora soy libre Tú me has liberado De la falsedad Cuerpo de fuego Mi fuerza tuya Me hace un cambio El bien Que el que juega Con fuego Que el que juega Con fuego Se puede Quema Se puede Quema Si te lo dice La hiria Mi mayor venganza Será Será Que el cura se engaño Y te das cuenta Que no te quiere No quiere a nadie Mi mayor venganza Será Será Que te quedes con él Será Mi mayor venganza 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 Y la dor Venganza Será Que te quedes con él Y sufrir con su frito Y sufrir con su frito Y sufrir con su frito Cuando sufrir con su frito Sufrir con su frito Mientras yo me brillo ¿Sabes que voy a pelear por él? ¿Sabes que voy a llorar por él? Yo me lo regalo Lévatelo lejos Tienes mala suerte Yo no lo quiero Mi mayor venganza Será Que te quedes con él Linda presentación de la India Estoy con la mamá Que la mamá está más que orgullosa acá Quiero, por favor, hable a tu hija Nada más a tu hija Bueno, estoy contenta De lo que va avanzando día a día Y este resultado quería ver ¡Qué locura! ¿Qué te pareció? Armó la fiesta, Rafa Armó la fiesta No, estuvimos bailando acá Porque paró toda la gente del set A bailar con la India Te felicito Qué buena canción Mi mayor venganza Mi mayor venganza Será Dios mío, es que me empilo Me empilo Angelito, por favor, di algo bonito Yo tengo que decirte que esta niña Tiene una gran voz ¿Quién, yo? Ah, no Bueno, tú también Cálmate, Ángel Tampoco India tiene una gran voz El problema es que Estoy escuchando A Fernanda A Fernanda Y no estoy escuchando a la India Para nada O sea, los tonos La nasalidad Mi mayor venganza O sea, como que más esplayadita Es cero Y no sé, no sé O sea, pero suena bien O sea, la cantó muy bien Y tiene esa actitud A veces la India tiende a A tomarlo muy personal Y Mi mente ¿Qué voy a...? Ella se vive el teatro Entonces, como que te vi siempre Como que O sea, hay cositas que hiciste Que me encantó Pero muy dulce La personalidad de la India Nada que ver O sea, otra cosa ¿Verdad? Muy bien A diferencia de Michi se paró a bailar Sí, obviamente La canción es un gran éxito Sí, claro Es una canción Y la forma en que lo interpretó Fue espectacular Sí Que no fue India es otra cosa Pero que fue espectacular Indiscutiblemente Yo creo que sí Yo creo que sí fue India Yo creo que India Cuando se para en el escenario Es un fuego Y ella lo hizo Hubieron momentos Que sí Obviamente por la edad También tiene que aprender Esos golpes de salsa Esos guapeos Pequeñas cosas Pero yo creo Que aquí hay algo Increíble por pulir Y le va a dar batalla A muchos Yo sí creo que eso Consejo que ella va a escuchar Por eso es que ella no se atrevió A retar a Pantoja Yo creo que Digamos que para ser justos Fue casi India Con mucho potencial Pero muchas cosas que aprender Pero muchas cosas que aprender Del color de voz De la nasalidad De la garra De la parte teatral Pero bueno Te celebramos Porque aparte Eso es bonito Porque aparte venimos De una gran India Y tenemos ese reflejo Aparte de la original Y de hecho yo canté con ella Yo canté con India Pero mira India Tiene cuantos años Ella domina Su música Como ella quiera No le importan Los músicos En la silla Pero no Ojo Hay una discusión Pero ahora recordemos Que nada que ver Con la India Ni pienses Que voy a llorar Por él Y ella no lo hizo Ni pienses Que voy a llorar Por él Solo cuidado Es importante Ella no lo canta Exacto Es importante ser exigente Con ella Porque tiene el potencial Pero que canta Seguro que esa niña canta Yo creo también Que hay que tomar cuenta Porque hay muchos artistas Que si los pueden imitar Pero imitar a una India Vamos a ver pocos La mamá está atenta Cal a los permitares Ojo Michelle Ellos toman el atrevimiento Y el esfuerzo Y cada artista es distinto Ella No le podemos conceder Nada Porque escogió a la India Tenemos que lograr Que seas la mejor Versión de la India El show se llama Yo soy No yo casi soy Pero Eso Vamos por un buen camino Por lo menos El camino es el correcto Digo yo Ya Pregunto Ella está perfecto Sí, está yendo Pero el camino que es Sé el camino Pero buscamos perfecto Eso es yo soy Eso es Maury Angelito Katia Michelle Igual pueden votar Cada uno Y cada uno Tiene diferente opinión Al respecto Muy bien Lo has hecho hermoso Pero Llega una consagrada Ella es Cristina Aguilera Vamos a ver ¿Quién vas a retar El día de hoy? Cristina Aguilera ¡Cristina Aguilera! Sorprendida Con que La Lechimita Te haya retado Bueno La verdad que sí De hecho Todos aquí Los consagrados Y los retadores Somos muy talentosos Pero estoy muy feliz De competir con ella Y también muy orgullosa Porque sé que A pesar de no haber ganado Esta batalla Se sintió muy feliz De lo que ha dado ¿Tú cómo estás viendo La competencia? Si bien es cierto Están llegando retadores Muy fuertes Bueno En sí la competencia Está muy fuerte Pero igual daré Todo de mí Para defender mi silla ¿Te sientes segura En esa silla? Me siento segura En esa silla Porque continuamente Estoy ensayando Bueno Vamos a ver qué pasa Me voy a esforzar bastante Con la pronunciación Exactamente Elegiste esta canción En inglés Para que Mauri La escuche En sí yo no sabía Que Mauri Me iba a preguntar Sobre la pronunciación ¿Verdad? Entonces Yo ya lo tenía En mi repertorio La canción Yo le diría a Mauri Que lo voy a sorprender El día de hoy Cantando una canción En inglés Opiniones divididas En el jurado Vamos a ver qué pasa A continuación Pero antes Quiero contarte algo Porque hoy más que nunca Toca cuidarnos Y proteger a nuestras familias Que no entres Las bacterias a tu casa Y tampoco A tu garganta Los médicos Recomiendan Lo mejor Y por eso siempre Recomiendan Caramelos multibióticos Que al ser único En el mercado Con triple acción Elimina bacterias Combatiendo hasta el dolor Más severo Encuéntralo En tu farmacia Más cercana A través de Rapi O en supermercados Hazle caso A los expertos Pide siempre Multibióticos Ahora sí señores Del jurado Escuchen bien Lo que les voy a informar Porque Mauri lo pidió Dos días seguidos Le dijo Todo bien El repertorio Español Tres, cuatro canciones Señores Hoy día Cristina nos canta en inglés En inglés Dijo Yo quiero ser una consagrada Canto en inglés Y yo confío Que lo va a hacer Muy bien Ella nos canta Hurt Con ustedes Cristina Aguilera Un multibus De compañero Hurt Yo soy Cristina Aguilera Seis like it was yesterday When I saw your face Leave it done Forgive for your mistakes There's nothing I want to do To heal but I see yet Sometimes I want to call you But I know you won't be mine I'm sorry for I know you won't be mine I just couldn't do I'm sorry for blaming you For everything I just couldn't do Sometimes it just won't hide Cause it's your least And it's so hard to say goodbye When it comes to peace Would you tell me I was wrong Would you help me understand Are you looking now upon me Are you proud of who you are There's nothing I want to do To have just one more choice To look into your eyes I see you looking back Oh, I'm sorry for you And flying with you For everything I just couldn't do And I've heard my myself Oh, if I had just one more day I would tell you how much And it's just if you'll be my way Oh, it's just if you'll fall It's too much of mine To try and survive I'm sorry for blaming you For everything I just couldn't do And I've heard my myself My heart in you I'm sorry for you que ella habla inglés sino que prepara la pronunciación para cantar en inglés que es diferente pero en este concurso eso es no es que tengan que hablar inglés es que tienen que pronunciar de la manera correcta el inglés se lo pediste ayer también 100% y eso a mí me vuela la cabeza me encanta me encanta que tomes el reto demuestra de lo que estás hecha y para que estás hecha te vamos a ayudar con cositas de pronunciación de todas maneras mis respetos nena habían habían problemas en la afinación y todavía los melimas todavía están no están muy definidos si hay la parte de cantar ángel sí pero definitivamente que ya sé por qué tú estás en esa silla consagrada sí mira yo te puedo decir una cosa yo me sentí en un concierto de cristina aguilera en ese momento que bonito yo me sentía ahí en primera fila me transmitiste hiciste una cosa maravillosa de verdad me ha dejado con la boca abierta ahí sí yo no coincido con michelle porque esta canción es súper profunda claro pero no me vas a decir que no te transmitió katia no cante hermoso es importante lo que diga o sea cuando cantas esa canción habla de un rom de una ruptura de que lo perdió al chico no 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 esa canción se la canta a díselo tú díselo tú a quien se la canta esa canción se la canta su padre ella quiere retroceder el tiempo porque sabe cuánto lo extraña y viste que esa cristina que le extrañó a su papá yo lo vi yo lo sentí a mí me puso la piel de gallina en otro canal esa chica no yo creo que tú no estás concentrada katia no yo siento que canta hermoso canta hermoso por supuesto lindos lindos matices obviamente que cuando lo escuchas te enamoras pero hay que darle un cachito más a la interpretación pero no me diga que no esta canción es súper poderosa ah pero eso por eso no voy de hecho esta canción lo que pasa es que cristina tiene tanto movimiento vocal sí muy bien entonces qué pasa que a veces si ella no controla suena como si está gritando todo el tiempo se pierde de la magia yo lo que mitchin lo vio mitchin lo sintió cristina tiende a gritar mucho puedo les puedo ayudar a concluir si están de acuerdo los melismas tienen que ser mejores el falsete tiene que ser mejor la parte emocional puede ser aún mejor somos exigentes contigo porque eres una campeona lo que hiciste muy bien tú lo sabes felicidad muy bien gran consagrada llega justamente como retador a la india pero el momento de la votación quien se apodera a esa silla vamos con angelito lópez grande batalla mi gente este perú tiene talento de verdad lo tienes claro angelito vamos cristina guilera muy bien al parecer vamos por buen camino a cristina vamos con michelle solfer y maury maury michelle todo bien sí que estamos muy emocionales y eso es algo muy bueno aunque tenemos mucha seguridad pero no está fácil no está fácil porque hubo mucho pro en contra efectivamente partes o sea muchas cosas muy buenas muchas cosas muy difíciles afortunadamente no estuvo fácil porque el nivel está bueno michelle dale vamos dos a cero ganando cristina guilera michelle vamos contigo tu voto es para ok segura michi vamos con tu voto michi no me estés volteando a ver a mí va 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 dale cristina guilera muy bien enseñas maury tu votación sí maury ya votó angelito por cristina guilera entonces cristina guilera sigue como consagrada vamos falta falta mi voto pero ya automáticamente pasa cristina son tres votos allá fueron tres votos por cristina sí que pasa maury hoy día me hubiera encantado que se empataran bueno así es el programa pero opiniones diferentes qué pasa meche ok yo siento y creo que el jurado está de acuerdo que india necesita regresar una revancha de una nueva oportunidad manera porque él ha tenido súper difícil con cristina porque ha hecho algo espectacular entonces pero el india india no se puede ir escúchame no me juzguen yo no soy el especialista acá el cantante pero yo también creo que las dosis era increíble podría ser una pregunta abierta si señora de la india la mamá de la india por favor podría venir su hija el lunes claro que sí quiere regresar sí muy bien la india regresa ya está clarísimo en serio por favor continúas en competencia a la silla se ha dicho gracias por regresar te vamos a esperar aquí porque la fiesta la pones tú ok muchísimas gracias quiero seguir bailando con él será tu mayor venganza el lunes no solo pierda mi gente muy bien limpito por favor al backstage muchas gracias el lunes regresa la india señores ahora mañana tenemos tremenda final de yo soy grandes batallas grandes famosos donde donde nunca se ha visto esto en nueve años de yo soy el público sí tú que me estás viendo vas a poder elegir quién se enfrenta contra quién nunca se ha visto esto mañana en vivo y en directo a partir de las nueve y y media de la noche vamos a ver la promoción este sábado yo ya quiero ver quién quiere ganar esta competencia la gran final ha llegado ellos deberán demostrar por qué están aquí el voto del público escogerá con quienes se enfrentarán y en la batalla final el jurado serás tú yo soy grandes batallas grandes famosos la gran final no te lo puedes perder por latina televisión vive contigo gran final señores 9 y 30 de la noche yo soy grande batalla grandes famosos tremenda final rafa ya cari escúchame te escucho hoy el día de hoy se define sí o sí no va a haber un otro empate porque ahora les comento que sólo tres de los jurados van a votar no me digas eso para no haber empate ve acá rafa pero pregunta cari una pregunta y si nosotros da la casualidad verdad porque puede pasar la casualidad todo puede pasar nuevamente empatamos podrá ser el quinto el quinto el público no va a haber empate porque uno de ustedes no van a votar pero que yo lo vamos a dejar a la suerte lo vamos a dejar a la suerte pero yo porque será por sorteo quiero decir al jurado yo no voy a tomar la decisión ni el equipo producción la suerte lo dirá quien de ustedes no vota el día de hoy porque es una batalla ya segundo round señores hoy tenemos que desempatar sí o sí pedrito fernández o laura pausini tremenda batalla de desempate señores y empezamos con quién señores con pedrito fernández ahora quédate ahí todavía piojito de mi vida piojito de mi amor porque él como lo ven sonriente le habló a la cámara y eso fue lo que me dijo está mi mamita y mi maestra hoy aplauden mi actitud tendrá que prepararse para el día de mañana emocionado porque te vas por una tercera revancha sí estoy emocionado porque nuevamente los jurados votaron por empate tú que pensabas que te ibas a ir o que te o que te ibas a quedar yo pensaba que me iba a quedar porque para mí le he hecho mejor qué le tendrías que decir a tu competencia que se agarre las manos porque va a venir con todo mañana mañana le vas a ganar sí yo he venido a lima con mi papá y mi hermano porque quiero quedarme en esa silla y cumplir mis sueños piensas que quizás manden otra vez a otra revancha creo que ya no creo que mañana sí voy a ganar él no quiere que nadie le arrebate su silla lo están viendo ahí está preparado estás listo Pedrito estás listo muy bien ahora qué pasa ay mi cuerpo se mueve ay qué rico ay qué buen ritmo que nos trae San Fernando señores para alentar a todas las familias a sacar punche punche para los karaokes en familia punche para llegar al coro punche para todo así que ya sabes aliméntate con los productos punche de San Fernando casera de pollo nuggets de pollo pack de jamón y queso y mucho más ah y recuerda que si las familias comen punche sacan punche para todos súbele proteína para cuidar proteína para cuidar proteína para cuidar ay qué buena música qué buena música ahora sí Pedrito estás listo hazme así está recontra listo me encanta su dedito así chiquitito él nos canta allá en el rancho grande con ustedes Pedrito Fernández yo soy Pedrito Fernández muy buenas noches y esta canción es uno de mis temas favoritos por ser un clásico de la música rangera mexicana y si lo saben la cantan conmigo allá en el rancho grande allá donde vivía había una rancherita que alegre me decía que alegre me decía te voy a hacer tus calzones como los que usa el ranchero de los comienzos de lana de los acobos de cuero allá en el rancho grande allá donde vivía había una rancherita que alegre me decía que alegre me decía que alegre me decía esa es mi rancherita hermosa nunca te fiel de promesas y mucho menos de amores que si te dan calabazas pero locos son ardores allá en el rancho grande allá donde vivía había una rancherita que alegre me decía que alegre me decía y me acompañan y me acompañan con las papitas el gusto de los rancheros es tener su buen caballo encibirlo encibirlo por la tarde y darle vuelta al bañado allá en el rancho grande allá donde vivía había una rancherita que alegre me decía que alegre me decía sí señor Pedrito Fernández sí señor dice nuestro Pedrito oye Pedrito que tú si eres eres a Pedrito un poquito para allá Pedrito y vamos con Mauri Stern mexicano de mexicanos de mexicano a mexicano ese es un verdadero grito el mío es cualquier cosa no lo hagas gracias te quiero por eso Mauri eso es lo que te digo nada más ese grito de mi corazón mexicano hermoso te quiero si quiero puedo hacer el grito a ver algo dámelo qué lindo qué lindo te quiero mucho mucho de verdad eso fue encantador muy bien es turno de Laura Pausini mi mamá está enamorada de Laura Pausini Pedrito por favor vaya posición Laura Pausini ubíquese por aquí pero antes tengo algo importante que contarles porque señores esta información es muy importante mamá escucha bien si tu mamá si tu mamá es uno de los nuevos talentos en redes pero su sed se congela en cada video no me digan aprovecha y sorpréndela con un nuevo equipo porque con Entel puedes migrar o renovar y compartir con mamá equipazos hasta con 50% de descuento en pago único desde Plan Entel Power 6590 y también equipos con la gran velocidad 5G si solo llama al 0800 09000 o en entel.pe más información y restricciones en entel.pe gracias Entel mira me agregó una amiga tuya al Instagram ¿mis amigas? a ver yo voy 5000 seguidores mamá fotos en la playa puro filtro hijito si esta cámara no ayuda además me siguen en el Facebook en el fanpage porque personal puro tío y el TikTok ni te cuento para ti ma este tiene mejor cámara para que te siga más gente con Entel migra hora nueva y regala a la mamá equipos hasta con 50% de descuento y estos con la gran velocidad 5G llamando al 0800 09000 o en entel.pe Entel dale poder a lo que haces tremenda batalla de desempate Laura Pausini tiene una seguridad le digo así me hace ya muy bien ella nos canta víveme con ustedes Laura Pausini yo soy Laura Pausini no necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro créeme créeme esta vez créeme porque créeme y verás no acabará más no hay si no si no es escrito en alto que pueda ya mi pensamiento no depende de mi cuerpo créeme esta vez créeme porque Me haría tan yo ahora que a dulce Hay gran espacio en tú y yo Cielo abierto que echa No te encierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Vive de ti bien ahora Que si una vida sana ahora No me dejes libre, aquí desnudo Y un nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Vive de ti bien, es vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la pareja y forma el sentido Y ante lo que llevo adentro Que se transforma en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez Créeme por qué La realidad te ayuda otra vez Si, entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Vive de ti bien ahora Que si una vida sana ahora No me dejes libre, aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Estudio Estudio La vida mía Me enfocas, me diriges, pones la cita Dígame si un miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido Siente lo que llevo adentro Laura Pausini Espectacular Y recordando Este es el segundo round de esta batalla Guau, Rafael Y tremenda canción que eligió Tremenda canción Pedrito, por favor Vamos, Rafael Pero mira Acá hay un reto personal Vamos a seleccionar cuál de los tres jurados votan Para no haber empate Pero yo quiero recordar Que tú retaste a Maury Stern Fuiste eliminada Hiciste un lindo, ¿no? Una linda presentación Pero te eliminaron Pero dijiste No quiero decir nada Vente, viene mi hermana Y apuntó para este Este papito Stern ¿Qué le tiene que decir el día de hoy? Por eso yo tengo que votar Así que a ver quién se sale de ustedes Me parece también, ¿ah? Pero ¿qué tienes que decir hoy? Veo que está emocionada con tu hermana Pero qué diría No solo a Maury Pero a todos los jurados No, que me diga a mí Que me diga a mí otra vez Me encanta Voy hasta a abrir espacio No solo, no solo a Maury No, dime algo Hay cuatro aquí Hay cuatro acá Él está llorando Dile a los cuatro Dile algo, Ángel Maury, está llorando Está llorando La verdad Sí, la verdad Sí, me he emocionado Con su presentación Porque ya sabe Que esta canción Es mi favorita también Y espero que Ella lo ha hecho bien Si reconozco Y espero que Le hayan disfrutado Su presentación Mucho Gracias, mi amor Gracias Gracias ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos de esta presentación, queridos? Ángel, tu opinión Hay tanta magia Hay tanto talento Tanta belleza La cruda La sencillez Y el poder que tienen ustedes A veces ustedes como están siempre en sus propios cuerpos No se dan cuenta de lo que ustedes emiten Lo que ustedes proyectan Y es tan poderoso Los felicito Y les doy la gracia Desde lo más profundo de mi corazón Por estas presentaciones Tan espectaculares Sí Muy bien, Angelito Aquí me entrego al equipo de producción Los cuatro nombres de ustedes Ah Porque Va a ser el sorteo A la suerte Ah Quien de ustedes Buena ¿Puede subir, Rafaelito, para ayudarme, por favor? El nombre que saquemos Puede ser que Maury no vote Espero que yo no vote El nombre que saquemos Será el nombre que no votará Porque hoy día Sí o sí Tenemos que saber Quien ocupa la silla de ese consagrado Ya dos rounds Tres no podemos, señores Michelle ya se iba a escapar Ya nos salvó Yo ya se iba a pedirle, por favor Muy bien Michelle 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 Katia Palma Quien no votará Y Angel López Lo sabremos en segundos Muy bien, Rafa Movemos el ánfora Tú, tú escoges Te dejo con la responsabilidad Sale Katia Sale Katia Seguro Por burlona Un rato El que vas a decir No va a votar No va a votar No va a votar No va a votar Ok Ya lo tengo Ya lo tengo Quien no vota en esta batalla De este empate Es Michelle Soifer Se puso feliz Escúchame, claro Porque es que yo les he agarrado un cariño a los dos Y quiero verlos Entonces me va a chocar mucho Es momento de votar Hoy día desempatamos Sí o sí Sabremos qué ocupa la silla de ese consagrado Que lleva dos días esperando Esperando a ese dueño Vamos con Katia Palma Ok, me has agarrado fría Dame un segundo para Yo estoy listo Qué raro Entonces, Mauri Muy buena batalla Muy maravillosa A los dos también yo les tengo Ya Vamos Calma Mira Vamos, Mauri Yo creo que Fueron muy afortunadas Las presentaciones En un caso Sentí Un comienzo No a favor Un coro a favor Su voto, Mauri Stern Ya Laura Moussini O Pedrito Fernández Tu voto es para Mejor vámonos a pausa Y regresamos ¿Qué tal? Desde el corte Los sabremos aquí En Yo Soy Nueva Generación Pedrito Fernández O Laura Moussini Después de dos rounds Rafaelito Pero el jurado Tiene el poder también Así de mandar a la pausa Así es Mauri Él lo hicieron Como siempre Por favor Es mi chamba esa Por favor No me quite el trabajo Cálmate Manda corte Manda corte Me voy a meter contigo Entonces Insígame tu voto Insígame tu voto El instituto ya enseña español Mañana sábado Mauri al parecer Quiere conducir el programa Vamos a ver que pase señor Yo Soy Nueva Generación Colgate total 12 Encías reforzadas Dientes fuertes Para una salud bucal Completa por 12 horas Contra bacterias Este sábado Yo ya quiero ver Quien quiere ganar Esta competencia La gran final Ha llegado Ellos deberán demostrar Por qué están aquí El voto del público Escogerá con quienes se enfrentarán Y en la batalla final El jurado Serás tú Yo Soy Grandes Batallas Grandes Famosos La gran final No te lo puedes perder Por Latina Televisión Vive Contigo Que de gusto estar en casa Que de gusto unir a la familia Que de gusto engreirlos Con lo más rico Que de gusto cocinar Y que te digan Que rico mami Hay más Pero sobre todo Que de gusto saborear Lo rico que es estar juntos Nuevo filete de atún De gusto Con omega tres Y aceite de girasol Que te dé gusto estar en casa Que te dé gusto sentir el sabor De la familia Sabor que da gusto Para un fuerte dolor de garganta Multibióticos Multibióticos y su combinación especial Con grip y acción Alivia los dolores de garganta Incluso los más severos Confía en los expertos Pide siempre multibióticos Para tu casa Todo Encuentra lo mejor En camas y colchones Dormitorio Máncora Dos plazas más tarima Y dos almohadas paraíso A 659 soles Con tu CMR Colchón Pocket Star Dos plazas más Dos almohadas paraíso A 669 soles Con tu CMR Encuentra más variedad En totus.com Los beneficios de la tarjeta de crédito Rapid Car Visa Parecen magia Pero no lo son Por ejemplo No tiene números impresos Están seguros Dentro del app Además Te devuelve plata Cada vez que la usas Siempre Y si te digo Que te da todo Sin membresías Que te amarren Ya tocaba una tarjeta Sin trucos Ya tocaba RapiCard Solicítala en la app De Rapid Y te devolvemos Los primeros 150 soles Que consumas En tiempos difíciles Las buenas familias Sacan punches Sacan sus puncheros Cortes Sacan sus punches Todas las familias También ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Tú? Porque si las familias Se alimentan Con toda la variedad De productos punches Sacan punches Para todo San Fernando La buena familia El mes de mamá No termina Aprovecha estos Super equipos Con cámaras De 48 megapíxeles Y baterías De gran duración Con 0 soles De cuota inicial Pídelos también Con tu RUC ¿Qué esperas? Cámbiate o renueva ya Lo mejor para tu casa Está en Falabella Lavadora Winia De 19 kilos A 999 soles Además Aprovecha el envío Gratis A todo el Perú En lavadoras Refrigeradoras Y cocinas Exclusivo Con tu CMR Encuentra todo Lo que necesitas En falabella.com Y en tu app Falabella ¿Qué es la bicolor? No son simples colores Es tan grande Que no hay una sola forma De sentirla La podemos ver La podemos oír La podemos oler Pero La bicolor También se podrá saborear Pronto la experiencia Estará 100% completa Regresar Significa Revivir Todo como si fuera La primera vez La vida Estará llena De posibilidades Nuevamente Eso Es lo que sentí Y eso Es lo que sentirás Soy el astronauta Daniel Olivas Y sé lo que se siente El estar aislado Del mundo Empecemos a proteger Nuestra mejor obra Nuestra familia Empecemos hoy Ingresa a Cementosol.com.pe Protege lo que construyes Detrás de la cremosidad De Bonlé Y el amor de mamá Siempre hay un mensaje Como esa taza de desayuno Que en realidad Es una tacita de Te quiero fuerte Y sano O un postre casero Puede ser un postre de Todo va a estar bien Nueva Bonlé Rica y cremosa Precio sugerido Dos soles ochenta Y con la calidad de gloria Escuchar Son Cubano Reproduciendo Son Cubano Una consola de los años cincuenta Diez años de investigación Cincuenta mil compuestos probados Una solución revolucionaria Pruebe el nuevo Nivea Luminus Seis treinta Antimanchas Reduce diez años De manchas acumuladas A partir de cuatro semanas Nuevo Luminus Seis treinta Antimanchas Solo de Nivea Este es un comercial de televisión Para los que dicen Que no ven televisión Como Gonza Que dice que no Ve televisión Porque él solo ve deporte Desde su televisión La forma de ver televisión Ha cambiado ClaroGar presenta ClaroTV La nueva forma de ver televisión Nuevo Deco Más funcionalidades Nueva interfaz ¿Qué esperas? Cámbiate a ClaroGar El BCP ha convocado a sus clientes Un experto en seguridad Un gamer Una hater del BCP Y a Doña Nora Esto me ve Para crear juntos La nueva banca móvil El BCP ¿Qué puede salir de este equipo? ¿Y tú qué eres? Soy Luchito del futuro ¿Este es el 2021? Sí, claro, claro, sí Toma Con el nuevo Xiaomi 11000 Lite Podrá jugar A una velocidad increíble Y tiene tres cámaras Nos hacemos un video Para tenerlo de recuerdo Y tiene una super pantalla Con menor consumo de batería Y colores vívidos Luchito Y por 99 soles Tienes asistencia técnico 24-7 Por todo un año Para solucionar cualquier desperfecto Que tengan los electrodomésticos En casa O comprados en tienda Luchito Para ti, mamá Panadol Antigripal Alivia minutos Nueve síntomas de la gripe Panadol Antigripal El antigripal más vendido en Perú Aquí estamos Ejecutivos Asesores Motorizados Todos Siempre listos y al frente Porque imprevistos hay siempre Y si nos llegas a necesitar Te daremos la mano Para eso estamos Para que nunca tengas que enfrentar Tus problemas solo No estás solo Pacífico Si cortas tu pelo para que crezca más Para Mejor repáralo Nuevos tratamientos de Pantene Ahora con Pantenol Aminoácidos Y aceite de argán Nutren profundamente Para un pelo largo y poderoso Encuéntralos en Sachet Y prueba la nueva versión Con bambú y biotina A solo un sol cincuenta Somos exploradores natos Gracias a las defensas naturales De nuestra piel Que nos protegen Contra las amenazas del mundo El nuevo Protex Con óleo de linaza Activa la protección Fortaleciendo tu piel Eliminando el noventa y nueve punto nueve por ciento De las bacterias Naturalmente Para que continuemos Explorando y creciendo Nuevo Protex Para la buena salud de tu piel Yo siempre en Totus Delito Los preciosos Six pack Leche evaporada entera Light Totus Por cuatrocientos diez gramos A quince soles noventa Y con tu CMR A catorce soles noventa Arroz extra Totus Por cinco kilos A quince soles noventa Y con tu CMR A quince soles treinta Encuentra miles de preciazos En Totus y Fácil Amor ¿Sabes qué día es hoy, no? Hoy En ese momento Celso Sintió el verdadero terror Está pensando que olvidó su aniversario Y que tendrá que disculparse con regalos Por el resto de su vida Hoy es jueves de Entel Mira, vemos que puede pedir No olvides la fecha Ahora el Entel Day Son los jueves Entel Todos los jueves Disfruta de regalos, sorteos Y ofertas de las marcas que te encantan Y ofertas de las marcas que te encantan Solo por ser nuestro cliente Descubre estos beneficios todos los jueves en nuestra app Y en Entel.p Entel, dale poder a lo que haces Yo soy Llega gracias a Nuestro Perú tiene sabor Disfrútalo siempre con sabor de oro Mira o renueva Y comparte con mamá equipos con 50% de descuento Y equipos 5G BIC Alivio en 2 minutos hasta por 8 horas Palmolive Ahora con ingredientes 100% de origen natural Confía en los expertos Piden siempre multibióticos ¿Quién se quedará en esa silla? ¿Quién se quedará en las abrofas? Nosotros no meten segundos aquí En Yo Soy Nueva Generación En este mes nos toca ingreír a mamá todos los días ¿Y saben cuál es la mejor manera de sorprenderla? Bueno, pintar los espacios de su casa Con Benzelatec Vencedor Porque el mejor regalo es darle color y alegría A todos los momentos que se viven en familia Y además Con Vencedor también protege los espacios de los hongos Ocasionados por la humedad Tú también anímate a pintar tu casa con Benzelatec Vencedor Vencedor Pintemos mejores momentos Ahora sí me vengo por aquí Un poquito por acá, querido Pedrito Ay, van dos días Donde Pedrito Fernández y Lara Pausini Vienen batallando Dos días consecutivos de puro empate Hoy día, señores, no hay empate Es más Tanto es así, hicimos un sorteo Donde a la suerte salió que Michelle Soifer No vota Es decir, solamente habrán tres votos De Katia Palma, Mauri Stern Y Angelito López Vamos con Katia Palma Linda batalla Lindos haberlos visto Ya tengo mi voto Suerte para los dos Son extraordinarios Pero tengo un voto No hay empate No hay empate, señores, hoy día No hay empate Pero Pedrito o Paula ahí Pero Katia no nos ayuda Pedrito o Pausini Ah, esa es la tensión, pues Me sorprende que tú, Rafael Cardón No sepas de tensión Pedrito o Pausini Katia, tu voto es para Batalla de desempate, señores Vamos, Katia Pedro, Pausini Es para Laura Pausini Pausini Tiene su primer voto Ay, Mauri Un voto para Laura Pausini Quien vino hace dos días A retar a Pedrito Fernández Pedrito, vamos a ver qué pasa, ¿ok? Mauri Stern, tu voto es para Ellos saben que yo los quiero a los dos Y desde un lugar auténtico Personal y artístico Quisiera que se quedaran Toda la temporada Sería un regalo Para nosotros y para el público Pero ustedes entienden que esto es así Aunque hay una corta edad Y tú sabes esto de competir Así es esto Pero Tienen un buen problema los dos Porque tienen mucho talento Así es Esta noche Yo me voy Tu voto, Mauri, es para Corte edad, pero largo camino Es para Pedrito o Laura Pausini Tu voto O impata y hace que Ángel defina todo O entonces Pausini Ya queda como la consagrada ¡Andale, Andale', Andale', Andale' ¡Pedrito Fernández! ¡Viva! ¡Viva! ¡A 1 a 1! 1 a 1, Rafael Es decir, hoy día no puede haber, recordarles que Michelle Soifer, según el sorteo, no puede votar, porque no queremos un empate más. Angelito, en tus manos está. ¡Angelito! ¡Qué problema! ¡Bienvenido a Yo Soy Copa! ¡Tú lo querías! ¡Vamos, Angelito! Si producción me lo permite, bien rapidito. Quiero decir algo bien rapidito. ¡Dale! Quiero felicitarlos nuevamente, ¿ok? Y quiero que ustedes entiendan de que estos, quien gane o quien pierda, como quieran los dos, son grandísimos, ¿ok? Es cierto. Y muy importantes para mí. Pero, espérate, quiero preguntarles a ustedes, no importa el que gane o pierda, el que pierda tiene que hacer un compromiso ahora mismito, los dos tienen que hacerlo, que van a volver, van a volver muy pronto, ¿ok? Van a volver, Pedrito. Regresa, el que pierda regresa. Sí, 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 sí. Venga, la producción ya se compromete. ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¿Quién se apodera de la silla de consagrados? ¡Laura Pausini! ¡Laura Pausini! ¡Laura Pausini toma esa silla como toda consagrada! Pedrito de mi vida, siempre serás el piojito de nuestro corazón. Vas a regresar, lo dijiste. ¡Sí! ¡Muy bien, señores! Mañana, gran final de Yo Soy Copa! Ayer, la de nosotros le pueden perder, nueve y media de la noche, mañana, gran final. Y tú eres parte de esta gran final. ¡Chao, chao! ¡Qué locura el día de hoy! ¡Chao, chao! ¡Pedrito volverá! ¡Pedrito va a volver! ¡Nos vemos el lunes! ¡Qué gran palacio!